Una vez que hayamos realizado el diseño conceptual dentro de InfraWorks 360 de lo que sería nuestro diseño para rehabilitar esta zona, como os comentaba en el vídeo anterior, lo que haríamos sería trabajar conjuntamente entre Civil e InfraWorks para poder diseñarlo de acuerdo a las características deseadas. El resultado final sería como lo estáis viendo ahora. Hemos puesto una zona de parking, una zona de agua para baño, una zona de arboleda y luego una carretera, un camino en el cual podemos realizar un vídeo siguiendo la trayectoria de este camino como si fuéramos conduciendo o andando. Como veis todos los elementos que estamos viendo a continuación pertenecen a InfraWorks 360 o pueden importarse de las diversas herramientas que tiene Autodex. Hemos utilizado para las edificaciones algunos edificios que vienen de AutoCAD Revit y otros que trae el propio InfraWorks 360 por defecto. Vamos a ir siguiendo el camino y como podéis ver el cambio sustancial respecto al primer, al territorio, al terreno de partida. Vamos a pasar ahora cerca de la zona de agua correspondiente a un lago. Las texturas que están utilizadas en este ejemplo son las que vienen con InfraWorks por defecto pero nosotros podemos decirle que en lugar de tener el terreno como si fuera césped artificial podemos elegir cualquier otro material que queramos o poner una ortofoto drapeada encima. Al igual que estamos viendo que ahora mismo tenemos un tiempo soleado con algunas nubes también se pueden cambiar todos estos parámetros. En las siguientes versiones de InfraWorks que podemos ver a partir de marzo o abril del año que viene ya podemos ver cómo se puede dar movimiento a lo que son las personas podemos también realizar análisis de flujo de vehículos si queremos analizarlo y tendremos bloques dinámicos para moverse con el viento o moverse por cualquier otro tipo de movimiento que se le aplique. Estamos dando el recorrido final. Vamos a llegar a la parte del parking y lo que hemos hecho es para llegar a la zona de acceso a este parque rehabilitado sería mediante una de las carreteras principales que iban por esta zona antigua de minacido abierto sacar un desvío que fuera a este parque. Aquí podéis ver cuál sería la situación inicial veis que era el parque totalmente una minacido abierto y de esta carretera que vemos aquí abajo lo que sacaríamos es un desvío que iría a parar al parking y podremos verlo en la imagen posterior aquí veremos el desvío que daría lugar a la zona rehabilitada.